Hola Saiyans, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 donde vamos a explicaros la hoja de ruta de 2024 para Dragon Ball Xenoverse 2 para todos aquellos que estáis pensando qué es lo que va a pasar con el Xenoverse 2 en 2024 hoja de ruta preparada para todos vosotros y os voy a explicar qué es lo que va a entrar en Dragon Ball Xenoverse 2 es muy interesante este vídeo porque va a aclarar todas vuestras dudas relacionadas con este fantástico juego y que yo creo que os va a ayudar bastante y vamos a tener un vídeo bastante intenso de los que a mí me gustan para que vosotros sepáis cuál va a ser el contenido de Xenoverse 2 y solamente tengáis que esperarlo y esperar a que se lance en este 2024 porque sí va a haber más contenido y además grande de Dragon Ball Xenoverse 2 y en este vídeo os lo voy a informar todo así que dale ya al botón de like, activa la campanita suscríbete porque se vienen muchas cosas de Dragon Ball y mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que han lanzado una super mega actualización gratuita ya hablaremos de eso que es el Festival de los Universos que de momento va a estar durante 9 semanas ayudándonos en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Vamos a dejar eso de lado, pero para ello nos tenemos que ir a la hoja de ruta que marcó Bandai Nanko Dimps, el creador de Dragon Ball Xenoverse 2 La hoja de ruta que han marcado y os lo voy a explicar, ¿vale? El 12 de octubre de 2023 tuvimos la gran actualización gratis de Dragon Ball Xenoverse 2 con el Ultra Instinto, con el modo Cross Versus que está bastante bien con el Festival de los Universos y tuvimos un login bonus que tuvo un tiempo predeterminado y luego personajes gratuitos en Dragon Ball Xenoverse 2 para probar, ¿vale? Luego nos fuimos a 2024 2024, aquí quiero hacer un hincapié porque pone 2024 y en verde pone en More, ¿vale? Y más Vamos a hablar de lo que es el cuadrado de color verde pero ahora nos vamos a centrar en 2024 2024, año en el que va a lanzarse o posiblemente se pueda lanzar el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Hasta ahí todo correcto, ¿vale? Hemos tenido el 12 de octubre la actualización gratuita hace un mes, justamente hace un mes, ¿vale? Hemos tenido un objeto por las 10 millones de ventas de Dragon Ball Xenoverse 2 Sigue siendo el jugador de Dragon Ball con más jugadores de calle Y eso que muchos lo han criticado, yo lo he apoyado desde la salida y así va a ser hasta su final, ¿vale? Y hemos tenido todo ese contenido Ahora nos vamos a 2024 ¿Qué sabemos de 2024? ¿Qué va a lanzarse en 2024? Pues hay dos bloques, ¿vale? El primer bloque es un nuevo DLC Un nuevo DLC que va a tener un mapa nuevo, ¿vale? Como tenemos ahí Va a tener un jugador, un personaje nuevo Probablemente sea más de uno Y otro contenido, ¿vale? Un nuevo DLC en 2024 Va a tener un nuevo escenario Un personaje que no solo será uno Porque en ningún DLC de Xenoverse 2 han sacado solo un personaje Habrán más Y otro contenido Otro contenido como pueden ser actualizaciones gratuitas Que es lo que suelen sacar Antes de que se lance el Dragon Ball El DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 Suelen lanzarse actualizaciones gratuitas Y demás Y después, lo más importante Que vamos a tener en 2024 Y os voy a explicar por qué ocupan en 2024 Todo este contenido Y dan un año de pausa, ¿vale? Os lo voy a explicar Que eso está vinculado con El cuadradito que veis en verde Que pone en More Y más, ¿vale? Y más, más adelante ¿Vale? Hoy está permitido decirlo Así que lo voy a decir Dragon Ball Xenoverse 2 En 2024 se va a lanzar Para PS5 y Xbox Series X ¿Vale? Que es este videojuego Que os voy a enseñar aquí Que no sé si va a ser gratuito Mediante actualización Los que tenemos El Dragon Ball Xenoverse 2 Comprado Pero van a lanzar Un Dragon Ball Xenoverse 2 Versión de Playstation 5 Puede que no con esta carátula Pero sí que van a lanzar Un Xenoverse 2 Versión de Playstation 5 Y Xbox Series X ¿Qué se espera Que tenga Este juego? Pues mejor framerate A lo mejor Pullen un poquito los gráficos Aumentan las resoluciones Bandai Con el Xenoverse 2 Suele tener Un poquito de tacto Suele cuidarte Un poquito del juego Así que No solo será Un juego Que en la etapa ponga PS5 Sino que va a haber Una actualización Que va a mejorar Pues a lo mejor La resolución Un poquito el mapeado gráfico Un poquito las texturas Como vemos en muchos mods Como ha pasado Con el Grand Theft Auto Que ha sido a peor Pero bueno El GTA 3 Vice City San Andreas Vamos a ver Algún cambio No significativo Creo yo Pero algún cambio Pero el 2024 La hoja de ruta de 2024 Son DLCs Más la versión De Xenoverse 2 Para Playstation 5 Y Xbox Series X Nada de Switch Y entiendo Que en PC también Nuevo contenido Como escenarios Personajes jugables Y otro Y nos queda El bloque De color verde Que el bloque De color verde Que es el color De la esperanza Es el color De la alegría Es el color De 2025 Es el color De 2025 ¿Vale? Porque en un bloque Tenemos 2023 En otro bloque Tenemos 2024 En otro bloque Tenemos 2025 Ya se filtró Por insiders Importantes En América Que estaban trabajando En un Dragon Ball Xenoverse ¿Qué creéis Que va a pasar? Gente ¿Qué creéis Realmente Que va a pasar? Pues os lo voy a explicar 2024 Es o está programado El lanzamiento De Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Del cual No sabemos Absolutamente nada He hecho un vídeo Que podéis ver Donde no se ha cancelado El juego Pero lo están Llevando Con un secretismo Absoluto Es algo delicado Es algo que la gente Quiere mucho Y es algo Que están impidiendo Que pase Como con el Grand Theft Auto 6 ¿Vale? Es una producción Grande Un nuevo Tenkaichi El Tenkaichi 4 Vamos a llamarle ¿Vale? Está programado Para 2024 Y lanzar Dos videojuegos En 2024 Es un poco Una cagada Entonces ¿Qué creéis Que es? El bloque verde Que pone En More ¿Creéis que vamos A estar hasta 2025 Con DLCs Del Xenoverse 2? No En 2025 Lo que va a pasar Es que se va A lanzar Se va a anunciar Probablemente A finales de 2024 En verano O en octubre Se va A lanzar Un nuevo Dragon Ball Xenoverse Dragon Ball Xenoverse 3 Dragon Ball Xenoverse X Dragon Ball Metaverse Dragon Ball Lo que sea Un nuevo juego Continuación De Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Vale? Eso es lo que va a pasar En Endmore En el bloque De color verde Un nuevo videojuego Quiero explicar una cosa Y es que Dragon Ball Xenoverse 2 Es el juego Que tiene más usuarios De Dragon Ball La gente lo está jugando Entiendo que hay gente Que no porque lleva Muchos años Y está hasta las narices Pero ahora con la nueva Actualización del Festival De los Universos También te engancha a jugar Pero es el juego Más jugado De Dragon Ball Están trabajando ya En un videojuego nuevo De Dragon Ball Xenoverse Y no va a lanzarse En 2024 Un teaser Vale Como hemos tenido Con el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Un teaser Vale Algo cortito Pero en 2025 Tendremos un nuevo videojuego De Dragon Ball Xenoverse Si Dios quiere Y lo vamos a disfrutar Aquí al canal Por eso es importante Que todas las noticias Que subo Que intento subir Le deis al botón de like Activéis la campanita Os suscribáis Porque Todo esto lo contrastamos Y podemos equivocarnos Claro que sí En alguna noticia Pero nuestra intención No es Lanzar noticias falsas Sino Contar La verdad O a veces Acercarse mucho A la verdad Tenéis la hoja de ruta ahí Espero que os haya gustado el video Domingo De relax Mañana tengo unos videos preparados Para vosotros Que os van a gustar muchísimo O hoy tal vez Os suba dos Espero que os haya gustado Canal secundario Hemos completado Spiderman Spiderman Miles Morales Spiderman 2 God of War God of War 1 De Playstation 2 Estamos jugando a un montón de juegos Noticias de videojuegos Me estáis siguiendo Con lo cual Canal secundario oficial Lo tenéis en la descripción De Gameplays Podéis irme a ver Jugar otros videojuegos Y estamos haciendo Una comunidad bastante grande Redes sociales Twitter Instagram Y muy importante Instant Gaming Si compras juegos A través del enlace De abajo De Instant Gaming Vas a ayudar muchísimo Al canal Porque Vas a dar como un donativo Cada vez que compres un juego Para el canal Y así comprar Más juegos Y poder enseñarlos En el canal secundario Así que si pensáis Comprar juegos Instant Gaming Tiene un montón de descuentos Para que compréis videojuegos Y para que ayudéis Así al canal Espero que este vídeo Estructurado Os haya gustado Y espero Que lo hayáis comprendido Ahora tenéis un vídeo Donde hay una hoja de ruta Para 2024 Y el futuro En Dragon Ball Xenoverse 2 Con lo cual Si tenéis alguna duda Venís a este vídeo Remitís a este vídeo Y cualquier duda Se os será solucionada Espero que os haya gustado Y nos vemos en un nuevo vídeo Como siempre Los hayan sonidos Jamás serán vencidos Hasta la próxima Chao chao Todavía no nos sigues En el canal secundario Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan ¡Suscríbete al canal!